Los famosos tienen maneras distintas de contrarrestar el intensivo trabajo en los sets de grabación y algunos recurren a deportes extremos como es el paracaidismo para afrontar sus miedos y apartarse de la rutina como Sebastián Rulli y Angélique Boyer. Nos fuimos todo un grupo, convocamos para todos los que ya se habían aventado, los que no se habían aventado. Fue una experiencia increíble, la pude vivir también con mi mejor amiga, con Fernanda y la verdad es que le recomiendo a la gente que lo haga. Jacqueline Bracamontes comparte con su esposo Martín Fuentes el gusto por las actividades deportivas de alto riesgo, dándonos una lección de vida con sus aventuras. Pero a su esposo le encanta la adrenalina y afirma que todos deben saltar del paracaídas aunque sea una vez en su vida. El famoso actor de Hollywood, Sam Smith, viralizó un video sobre el miedo en el que explica cómo un salto en paracaídas en Dubái le cambió la vida. Así que, para mí, la confrontación diaria con el miedo ha sido una práctica real para mí desde hace tres años. Fui a escudir en Dubái. Y escudir en escudir es una confrontación realmente interesante con el miedo, ¿verdad? Y así mencionó que afrontar sus miedos es lo mejor que le pasó en la vida. Fui a escudir en tres y dicen, ¡1, 2! Y él te puso en dos porque las personas agotan en tres, ¿verdad? Y tú estás... Y tú te puso en el aeroplaneo y en un segundo te percebes que es la experiencia más bendecida de tu vida. Tú estás volando, ¿verdad? El cantante Mario Bautista también fue invitado por el actor Juanpa Zurita y lo retó a lanzarse del paracaídas. Yo hasta ahí no había tenido como nervios y ya sabes, como que ya estaba más relajado, tranquilo, contento, concentrado, ¿sabes? Y de repente cuando abren la puerta es cuando dices... Y el aire helado, ¿no? El aire helado, sí. Voy a volar, estoy rodeado de gente que sabe lo que está haciendo, entonces estoy ready. Hagámoslo y que sea lo mejor y disfrutar. Me dejé llevar y... Me pone muy feliz. Vean mi cara. Tom Cruise y James Corren también tuvieron la gran experiencia de lanzarse del paracaídas. ¡Gracias! 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 Ricardo Arjona dejó a sus fans con el corazón en un hilo, al saltar desde la torre más alta de China. Y solo queda afrontar tus miedos y arriesgarte, porque será una increíble experiencia. ¿Y ustedes se atreverían a lanzarse del paracaídas? Informó para Televisa Espectáculos, Kari Alejandre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!